Bueno señores, me voy a dejar esto cargando, ahí va, bueno, a elegir destino, sino que será darle aquí, vale, que será aquí, será este, regresa del territorio de los caídos y busca piezas para que tu nave vuelva a volver a realizar viajes interplanetarios, cuadra y cooperativo, experiencia, vamos a elegirlo. Normal, con pesas PM, modificación de misión, solo demostrando grandes actitudes podrás triunfar ante tu impacable enemigo, no sé que hacer, era más fuerte, es que yo, voy a jugar a este tío, no sé lo que me va a venir, pero hay que darles duro, así que igual me va a costar, vendrá algún boss o algo y me va a joder, pero vamos a probar la primera misión, a ver qué tal es, así en nivel 5, subiré más rápido de nivel, yo creo, matando gente de nivel 5, tiene que ser, voy a dejar las palas ahí, no, pero bueno. Aquí casi no queda nada, los caídos se llevan todo, tuvimos suerte al encontrar esta nave, un guardián no puede hacer gran cosa para proteger a la ciudad sin una, pero si queremos luchar fuera de la tierra, necesitaremos un motor de distorsión, y ese cosmódromo es el único lugar en el que aún podríamos encontrar uno, y ya sobrevivimos a los caídos una vez, podemos volver a hacerlo. La nave de un guardián fue derribada aquí recientemente, si los caídos no se han hecho con ella, quizá consigamos alguna pieza. Hay tenemos enemigos. ¡Vamos a mirar aquí! y 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 la aviónica de la nave está destrozada pero puedo aislar sus últimas transmisiones y 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 Mira, aquí hay otro coche de estas 64 más Bien, bien Arriba Supone que eso será para comprar armas o algo Aquí hay otro Curamento vectorial y me dan 888 de eso Vamos subiendo poco a poco Vale, ya estamos aquí Voy a buscar el motor de distorsión Vaya, está en poder de los caídos Espero que estés lista para esto Si no es en una zona escurada volverás al principio de la misma Vale ¡Suscríbete! 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 ¡Está en las paredes! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 y me doy el tiro 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 con orgullo y me doy el tiro 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 hay un tiro y me doy el 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 tiro me doy el tiro y me doy el tiro porque yo creo que y me doy el tiro 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 me doy el tiro y 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 me doy el tiro